Hola a todos y a todas, sed bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal En el vídeo de hoy os voy a enseñar un montón de troqueles que me han enviado desde la tienda Inlofar Shop Ya sabéis que colaboro con ellos y que en la cajita de información os dejo los enlaces a todos los productos que os voy a enseñar en este vídeo Además si os gustan que sepáis que Inlofar Shop me ha dado un código de descuento para que os salga un poco más baratito Y antes de empezar a enseñaros los troqueles ya veis aquí la cantidad de cosas bonitas que he hecho Así que si te interesa, venga que empezamos, quédate Vamos a ver los troqueles Este es uno de los troqueles que me han enviado, como veis es un troquel de varios tipos de flores Y pensaréis que estoy un poco loca Pero este de aquí, o este vamos, este modelo, veis, a mi me recuerda al coronavirus Y nada, ahora os enseño lo que he hecho con él Con este troquel que le he cortado Pues quedan estas hojas tan chulas Y quedan estos dos tipos de flores Estos son los pistilos, aunque a mi me recuerda a otra cosa Pero bueno, son los pistilos que van encima de estas piezas Bueno, podéis jugar como queráis Y entonces yo he hecho esta composición En un sobrecito Y esta otra ¿Veis que chulo? En otro tipo de sobre Este es otro modelo de ramitas Y de hojitas Me encanta este tipo de troquel Me parece súper imprescindible para nuestros trabajos Y ahora os enseño como quedan Este troquel de aquí Le he separado Le he dividido en dos Y veréis, lo he troquelado Y me parece que queda espectacularmente bonito Mirad Que ramas más chulas salen ¿Veis? Aquí Esta sí Bueno, un montón de ramitas Pues para complementar Mirad esta que preciosidad Todo esto para complementar Cualquier trabajo Esta no la troquelé bien Y no se me ha partido No se me ha separado el interior Pero también queda súper chula En fin Que un montón de ramitas chulas Con las que decorar Otras cosas Por ejemplo Podemos seguir decorando el sobre de antes Poniendo algunas ramitas Y veis Esto de las ramas Es que nos da un juego Tremendo Aquí tenemos otro troquel Este es una pieza También De motivos De naturaleza De flora Vamos, ramitas Y flores Y así es como queda Con este troquel He creado Este He hecho una composición Troquelando en varios colores Y lo que he hecho es un sobrecito Para guardar cositas También pedí esta esquinera Se doblan por aquí Se doblan por aquí las pestañas Ahora os lo enseño Troquelado Para que lo veáis Y nos sirve pues para tarjetas Páginas Bueno, por un montón de cosas Mirad este troquel de esquina Corta súper bien Y queda súper bonito Veis Aquí os dejo uno cortado En papel texturizado Y luego este ya Le he doblado Las esquinitas Así Es cuestión Es cuestión pues eso Para meter cositas Pues mirad Por ejemplo Para meter el sobrecito Así Veis Esto lo metemos Por debajo De De un papel decorado Y es que es eso Queda súper bonito Y luego aquí Pues ya os digo Podemos meter Tarjetitas Lo que queramos Otro sobrecito Mirad así Qué bonito Este mejor Este así Súper bonito Súper súper bonito Este también Incluso aquí Le echamos cola por aquí Lo pegamos Y nos montamos Una página En un periquete Y este es el último Troquel Que es un troquel Que hace Un sobrecito Y yo le voy a sacar Mucho partido Poniéndolo En las páginas De mis álbumes De bebé Para meter El mechoncito Del pelo Y algún recuerdo La pulsera Del hospital Le vamos a sacar Muchísimo partido Para eso El sobrecito Este Queda monísimo Queda un sobre chiquitín ¿Veis? Mirad Qué monada de sobre Todavía está un poco Fresco Por eso tengo Está un poco fresco No Y con el sobrecito Obtenemos Esta monada Chiquitina Preciosa Os voy a decir La medida Sale un sobre Perdón por los ruidos Sale un sobre De siete centímetros Y medio Por cinco ¿Eh? Súper bonito Con la solapita Y luego Le he decorado Con estas florecitas Eso sí Yo no lo he separado Pero estas flores Hay que separarlas Porque si no Se os hace el agujero Aquí Yo se las he pegado Pero ya os digo No olvidéis separarlas Ah Y esta parte de aquí Es una tarjetita ¿Veis? Para escribir Alguna cosilla Vamos Que es una monadita De sobre También he pedido Unos sellos Este es como Un sello de fondo Que os voy a enseñar Como queda Ahora vamos Con este sello Los sellos Me han sorprendido Tienen muy buena calidad Y con este por ejemplo Yo he creado Un bolsillo ¿Veis? Un bolsillo Para pegarlo En una página Así Luego esto Lo he pintado Y este es el efecto Más desgastado Menos desgastado Ya como queráis Estos sellos Tan grandes Necesitáis Un Una base De estampación Para obtener Mejores resultados Este Es un sello Que hace Un marquito Yo lo veo Ideal Puede ser Para enmarcar Una fotografía Le abriríamos El hueco Y pondríamos La foto Por debajo O Yo lo pude usar Para hacer crónica Me parece Que para eso Puede quedar Muy chulo Esta tarjetita La he hecho Con este sello De aquí Y yo le he añadido Unas líneas Pues para hacer Jornaling Por ejemplo En nuestro bolsillo Lo podemos guardar Así Ahí tendríamos Un conjunto Y este sello De mariposas Pues he hecho Una tarjetita Con él He estampado Las mariposas Con dos tintas Le he puesto Un lacito Luego He troquelado Otras mariposas Las he pegado Así con las alitas Un poco En relieve Y este es el resultado Y bueno Pues hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si os interesan Los troqueles Aquí a la izquierda O la derecha No sé qué Derecha creo Si Os dejo Un enlace Por si os apetece Ver otro vídeo De troqueles Y nada más Ahora sí que sí Yo os deseo Que paséis un gran día Y nos vemos Muy pronto En un nuevo vídeo Así que Besucos cucos Para todas Y todos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!